La verdad es que hay un debate sobre el tema del canal de riego que están construyendo los haitianos y que ha acopado mucho la prensa. En estos días he aprovechado para pedirle a algunos técnicos que nos digan y nos cuenten sobre esta zona, así por ejemplo hemos visto las declaraciones de Luterio Martínez, Luis Carvajal, las declaraciones de especialistas desde el lugar, desde Jabón. Y yo creo que hay una cosa clara y si uno lee el estudio del INDRI también que coincide que hay un debate técnico que no es el que está ahora en primer lugar. Esto es un debate más político que técnico en este momento. Y lo ha sido casi todo el tiempo al final porque los técnicos del INDRI, de INAPA, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente dieron una opinión en el año 2021 y desde el punto de vista técnico hay aspectos que ni siquiera salen. Hoy conversando sobre las últimas decisiones y demás con uno de los técnicos que hemos conversado por estos días, dice que la principal preocupación que hay en esta zona es que el agua no da. O sea, no importa lo que se haga, se puede hacer mil vueltas maromas, decenas de tomas, pero nuestra matriz de agua, donde nace este río, está muy, muy lastimado. Haití lo tiene peor. En Haití no hay nada. Las zonas que debían estar proveyendo agua en esta zona de Haití no están. Haití ha perdido su zona boscosa. Eso ha ido a incremento y eso es un hecho incontestable. Ahora, la República Dominicana, cuando nos miramos con Haití decimos estamos bien, pero en realidad no estamos bien con el agua del río Dajabón o Masacre. De hecho, es un chorrito de agua el que circula que algún técnico dijo que usted cruza el río Masacre con unos zapatos y se le mojan la suela. O sea, es un río bajito que siete meses del año casi pasa seco y que hay una etapa que tiene más agua o cuando hay una tormenta que mucha de esa agua se pierde. Se pierde porque llega y son riadas, no tenemos capacidad de guardarlas y así que hablan de una posible presa en esta zona. Entonces, eso es lo más importante también de mirar, que no se ha mirado. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la parte de la cuenca del río, donde nace este río, con respecto a los aserraderos? Me dicen que los aserraderos por allí todavía abundan, los aserraderos, el tipo de cultivo que hay en la zona e incluso cómo se aprovecha el agua para regadíos porque el 80% de agua la perdemos en el camino. Esa es la verdad. Es poquísima el agua. El gobierno dominicano ha anunciado lo que entiende es una solución. ¿Cuál es la decisión del gobierno? Bueno, van a restablecer un canal, que es un canal histórico, desde la década del 70 que fue construido el canal La Vigía. Estaba lleno de sedimentos desde el año 2017. No funcionaba, no funcionaba, o sea que por allí no circulaba agua. Y lo están restableciendo, están limpiando para que este canal capte el agua. Esto, en palabras del presidente, constituye un modo de hacer un importante desvío del agua, de una importante agua, digamos una porción del canal. Me llamó la atención que él utilizó la palabra desvío porque es una palabra enemiga en las relaciones de los acuerdos bilaterales. Pero esta mañana explicaba el portavoz de la presidencia que es una medida que el gobierno toma para que los haitianos decidan sentarse en la mesa del diálogo. Que independientemente de que ellos hagan el canal, será un canal inútil. De hecho casi es inútil ahora, pero será un canal inútil porque no les va a llegar agua. O sea, ahí no va a llegar agua. El agua con el agregado de la toma que pone República Dominicana arriba, no le va a llegar, pero además de que este canal, según su diseño, tiene muchas dificultades de que capte el agua porque el canal es más alto que el río. Pero, empezando por ahí, ellos tendrían que hacer un dique, ellos no cuentan necesariamente con los recursos, se están juntando recursos de diferentes partes, digamos muchos aires de nacionalismos y de gritos, pero a la hora de la verdad las cosas son lo que son. Si no tienes los recursos, no los tienes. Y la verdad es que miren ustedes donde ellos están encaramados y miren el río allá abajo. O sea, imagínense usted va a coger el agua y usted tendría que subirla. Entonces, generar un dique, ese dique tiene que tener unas capacidades técnicas y económicas que no parece ser el caso. O sea, que desde el punto de vista técnico, hay quienes han hecho esa valoración. Obviamente, yo hablaba con un técnico dominicano y me decía, yo necesitaría estar ahí, necesitaría estudios, pero veo poco probable que ellos puedan ingresar agua por ahí según lo que estamos viendo. Yo tengo una amiga periodista que me dice que observó que cuando llovió recientemente, hace unos días, en vez de el río darle agua al canal, el canal le daba río, porque se devolvía al revés de lo alto que está. Yo no pude contemplar esa imagen, pero ustedes están mirando. Es obvio que está alto y esta es una cosa que pregunté. Yo quiero decirle a ustedes algo con respecto a esto. Hemos conversado con mucha gente acá. Hoy hablamos, por ejemplo, con el portavoz de la presidencia, y es importante escuchar lo que tienen todas las partes. Una de las ausencias ha sido conocer cuál es la versión haitiana en estos casos. Yo he conversado con una de las personas que está trabajando en la operación de este canal, del lado haitiano, nos ha concedido una entrevista, y creo que es la única entrevista que ellos han concedido, porque no he visto ni siquiera en la prensa extranjera, que hayan abordado a los promotores del canal, que no son del gobierno, que son actores que están ahí, que están acompañando esto para que expliquen cómo, cuándo, cómo fue, qué van a hacer. Esa es una entrevista que hemos sostenido. La entrevista ha sido grabada y la vamos a difundir mañana a las 7 de la mañana en el programa El Día de Telesistema. Así que les invito a que la vean para conocer cómo ellos se explican, porque yo les pregunté de que el canal está más alto, y cuando le pregunté sobre que el agua no alcanza, es apenas, si ellos consiguen el agua que dicen que van a llevar ahí, apenas cubren una tercera parte de los regadíos que quieren cubrir de agua. También el tema de sus mismos afluentes naturales, de quiénes son los que están implicados ahí, de las capacidades, de esa mano de obra, que al parecer es, digamos que espontánea, no necesariamente de gente con capacidad, ella da una explicación en este sentido, he conversado con una de las, esa persona nos explica qué es lo que pasa en ese entorno, cómo ellos lo están manejando y cómo ven las relaciones con República Dominicana. Entonces, hemos conversado con ellos porque es necesario conocer de uno y otro lado, en el caso haitiano, no hemos visto que digan específicamente que es lo que ellos piensan hacer, que es lo que piensan construir. Pero se está peleando por un agua que es poquísima, no alcanza ni para este lado ni para el otro. El agua es poca en esta zona. Y yo conversaba con algunos técnicos y dicen que nosotros deberíamos aprovechar como país la posibilidad y esta oportunidad de que están las miradas en la frontera para regular el riego de agua, para hacerlo más eficiente, para trabajar en el caso de nuestras tomas de agua, trabajar en los afluentes en su nacimiento, que está lleno de aserraderos, de la forma en que se utiliza el agua, de la depredación, árboles que se cortan. Entonces, todo esto, tomar en cuenta, porque tenemos, es una cuenca que va a menos. Y a mí me compartían un cuadro y yo quiero que sean los técnicos que lo expliquen, porque si me lo explican a mí, yo se lo explico a ustedes, puede que yo no esté explicando 100% cómo es, sino lo que yo entendí. Yo prefiero que un técnico venga acá y eso lo vamos a hacer. Que nos explique cómo esta cuenca a lo largo de los años, desde 1940 hasta acá, va mucho menos, 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 menos. La mirada, incluso te lo presentan en gráficas, es que va en plena caída. O sea que nosotros podemos pelear mucho por ese río, podemos abrirle muchos canales, pero es como que usted tenga un litro de leche y le abre y pone 15 biberones, olvídese, no importa. La leche, lo importante es cuánta leche usted tiene para llenar esos biberones. Por muchos biberones la leche no crece, tiene que ser en las fuentes donde ese río podemos aportar más. O sea que no alcanza, cada vez tendremos menos agua y hay problemas de agua. Entonces el gobierno lo que ha decidido es abrir, rehabilitar un canal que es el canal de la vigía, ese sale en toda esa cuenta que hicieron los técnicos dominicanos, se lo está rehabilitando y es una manera de decirle a los haitianos, oiganme, ustedes están perdiendo su tiempo. De todas maneras, el agua no les va a llegar. Hoy lo decía el portavoz de la presidencia. Pasa que quizás esto pudieron haberlo manejado de una forma distinta, porque internacionalmente se ve como una rabieta. Quizás en las formas y en las maneras en que se maneja el Estado puede tener un lenguaje más diplomático, pero yo pienso que aquí en este tema, hace rato que se perdió la diplomacia y pensar que nosotros tenemos tantos jóvenes nuestros y personas que trabajan afuera y que se pueden sentar en una mesa y decir cómo vamos a decir las cosas de manera más elegante, porque la República Dominicana también tiene que cuidar la forma en que se ve, o sea, cómo se ve. Y usted decir, bueno, en este pleito nosotros estamos peleando, yo te cierro camino y ya está. Porque al final, si hay un arbitraje internacional, todo esto también puede pesar. Pero vamos a ver lo que decían ayer en esa rueda de prensa del Presidente de la República que lo dedicó a este tema, el tema de la vigía, básicamente, que es la solución que encuentra el gobierno y que yo creo que es como una salida que está encontrando el gobierno, porque ahora dicen, bueno, vamos a rehabilitar la vía y una vez rehabilitada la vigía, ponderamos abrir la frontera. Es una manera del gobierno salir sin que dependa de una acción haitiana. Porque cuando el gobierno le dice, yo les doy plazo hasta el jueves, o le dice hasta que ustedes nos cierren, está dejando la decisión en manos de gente que no necesariamente ni siquiera es el gobierno y que el gobierno haitiano, como es mucha gente, se suma al coro y dice, yo estoy de acuerdo con que sigamos para el canal y no vamos a negociar. Entonces, ahí hay una gran presión. Para el gobierno dominicano, que es más organizado, pues se le pide más al más organizado. Dice, bueno, tiene empresarios que están vendiendo ahí y lo que se vende en Haití no son huevos nada más. Hay unos negocios que son negocios a pequeña escala, mediana escala y también a gran escala. Tengo entendido que hay un grupo de empresas ya que están manifestando estar siendo afectadas porque son empresas, por ejemplo, en el área de Zona Franca, aunque ellos no lo hagan público, ya hay evidencias de que están surgiendo contratiempos. Contratiempos también para la estabilidad de empleados de uno y otro lado que trabajan en empresas que viven de suministrar alimentación y productos Haití. Y el gobierno dice, bueno, yo tengo dinero para pagarle a los agricultores y todo, pero es mucho dinero. Eso puede costar mucho más que subvencionar a los agricultores que vamos a beneficiar. O sea, ¿cuánto puede costar el cierre de la frontera? La frontera dominicana es más de 80 millones de dólares. Oigan eso, 80 millones de dólares cada mes. Estamos hablando de más de 40 millones de dólares en 15 días. Y entonces eso es un costo altísimo, pero también en empleados, en las empresas que están, que tenían sus productos. Lo que se dañan son los huevos y las carnes, pero aquellos que tienen incluso una producción industrial importante, sobre todo en el ámbito de la Zona Franca. A mí me hablaban de una lista de empresas que se dicen afectadas por esto. Y es una parte crucial, por más que, digamos, eso se va a solucionar, porque usted no va a coger un serrucho y va a partir, y mañana ellos del otro lado y de este lado. Hay una relación comercial relevante que para el gobierno puede tener un costo. Digamos que en un momento determinado, si todo es chuevere, pero eso no puede ser indefinido, ni puede ser una decisión que descanse en el lado de quien no tiene una organización, que son los haitianos. De este lado, al parecer, que está la clave para una solución. Entonces, la solución que ha encontrado el gobierno es rehabilitar la vigía. Rehabilita la vigía. Esto hace que tenga un canal distinto para el agua. Esa poca agua que tenemos en este momento. Dice Homero Figueroa, va a ser inútil el esfuerzo de ellos. No le va a llegar agua. No le va a llevar agua. Y entonces el gobierno empieza a considerar y una apertura de fronteras. Yo hablaba con un ex diplomático dominicano que ocupó cargo de ser relevante el mismo día que se dispuso eso. Y él me decía, eso es insostenible. Pero pensemos, además, de que hay una población del otro lado que lo que tiene es hambre. Y si ustedes piensan en estampida de gente con hambre. Si República Dominicana dice, yo tengo ejército y ustedes tienen hambrientos. Si esos hambrientos en masa dicen, tenemos una estampida que nunca se ha presentado, pero si se sigue jugando al hambre, al hambre, al hambre, miren, los juegos del hambre son fuertes. Entonces, una estampida, Dios quiera que no, pero imagínense ustedes, usted tiene soldados, gente con hambre, ¿qué ganamos nosotros con eso? Sangre. Sangre, en pleno siglo, eso no se entiende. Entonces, tomando en cuenta que aquí hay gente con más racionalidad, que puede pensar, que está en posiciones de poder, tampoco puede apostar, y se lo preguntaba Rosario Espinal, ¿acaso beneficiaría a alguien que existan pobladas de hambre? Entonces, es una situación bien compleja. Esto no es un caso cualquiera. Hay muchos sectores nacionales, sobre todo el empresariado, gente que está reuniéndose detrás nuestra. Lo que ustedes ven en las redes, eso es cháchara. Lo que ustedes ven en los medios, eso no es ni la mitad de lo que verdaderamente se produce. Ahora mismo hay entidades internacionales, embajadas de distintos países, mandatarios preocupados, gente de todo el mundo, porque esa es una situación de un conflicto importante, es relevante en la región. Y la República Dominicana es líder en la región, y no puede actuar como un muchachito así molesto, que toma decisiones que eventualmente se vuelvan en contra. O sea, yo creo que se lo están repensando de la manera o la forma, porque el dejar en manos de los haitianos, que sean ellos, ellos dicen, no, comemos tierra, y ellos ya comían tierra antes. Entonces dicen, comen tierra, y dicen no, y es una tosudez, no del gobierno, porque el gobierno no decide ahí, ahí deciden otras personas, y esas personas no parecen dispuestas a ceder. Por lo tanto, el gobierno dominicano tiene que analizar cuáles son los caminos que tiene, habla de una o dos o tres semanas, en lo que restaura la vigía, y la vigía es la respuesta a la falta de respuesta allá. Eso yo creo que no le queda duda a nadie. Independientemente de que a eso usted le ponga nombre, que usted diga, le ponga todos los adjetivos que usted quiera, los hechos son los hechos, la fiebre es otra cosa, los hechos son los hechos, y hay una realidad ahí, y hay una realidad de un intercambio comercial importante, que por más que usted diga, bueno, pues está ahí, esa es una realidad. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente de la República en el día de ayer, que se refirió precisamente a los empresarios, a las medidas que están adoptando, y al canal de la vigía, los técnicos también hablaron, aunque yo insisto, esto es muy de acuerdo con lo que me dicen casi todos los técnicos que uno consulta, que esta discusión ya no es técnica. Vamos a verle. Es claro, y obviamente es reconocido con nosotros, de que eso genera una situación difícil para exportadores dominicanos hacia la República de Haití, y nosotros estamos tomando varias medidas en ese sentido. Yo quiero que esas medidas, ahora la aplique Ito Bisonó, y le hemos dividido las medidas en cuanto a las grandes exportaciones, a las exportaciones medias de empresarios y comerciantes que tienen un nivel medio de exportaciones, y también para los pequeños comerciantes que están en la frontera, especialmente en Dajabón, pero también en Jimaní, en Elías Piña, y en menor medida en Pedernales. Y el Gabinete Social, hemos hecho una combinación entre industria y comercio, y todo el Gabinete Social del gobierno para que vaya a atender hasta cuando sea necesario a esos sectores. Estamos trabajando para, lo cual ha sido el motivo de esta crisis, estamos trabajando para salvar el caudal del río Dajabón con la habilitación del canal de la vigía, que por algunas razones estuvo interrumpido desde el 2007, donde el gobierno dominicano lo cerró el canal. Para eso está aquí el ingeniero Almedo Cava del INDRI, y primero vamos a hablar sobre, si puede venir Almedo, a informar lo que vamos a hacer en un periodo de dos a tres semanas, donde vamos a desviar una parte importante del caudal. Siempre, señoras y señores, nosotros continuamos abiertos al diálogo, y lo que queremos es el diálogo, para poder sentarnos en base a las condiciones que fueron muy bien presentadas y firmadas por ambos países del tratado, de ver de qué manera podemos asignar el agua equitativamente a cada país, pero no hacer ninguna acción unilateral. Es bueno que ustedes sepan que ese canal de la vigía fue aprobado, que fue iniciado en el año 1966, fue informado al gobierno de Haití, el gobierno de Haití no tuvo ninguna objeción. Después, lo que hay son tomas, pequeñas tomas, que no son para atender dos o tres propiedades de agricultores, de ambos lados, o sea, que se toman y también ayudan a la producción, a una parte de la producción en Haití. Entonces, queremos en esta primera parte explicar la parte del canal y después vamos a explicar las acciones sociales y de mitigación que estamos haciendo con Ito, Viso o No, de Industria y Comercio. Sí. Muy bien, presidente. A todos los presentes. Aquí tenemos el río Dajabón o Masacre, el azul claro, ese trayecto del río. Y aquí tenemos la toma de la vigía, que realmente fue consensuada, como dijo el señor presidente, en su momento con el gobierno de Haití. Este es el puente viejo que existía, que colapsó en su momento, precisamente por la extracción de gravillas agregadas de parte de Haití. Ese puente colapsó, el puente viejo. Y aquí existía lo que le llaman la aduana, por eso le llaman la toma de la aduana vieja, en esta parte. ¿Qué es lo que nosotros, esta parte azul, verde claro, es el canal la vigía, en todo su trayecto? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Las obras de infraestructura, de la toma del canal, están ahí, de esa toma del canal la vigía. Nosotros, por un sistema de bombeo, en aproximadamente, como dijo el señor presidente, de dos a tres semanas, lo más pronto posible, ya vamos a estar bombeando agua al canal. Ya lo estamos habilitando, el canal tenemos equipo limpiando, ya tenemos aproximadamente kilómetro y medio habilitado, pero el agua, aquí es que vamos a bombear. Eso es lo más inmediato. Luego, tenemos ya para largo plazo, sostenibilidad del sistema de riego, un sistema de electrificación de bomba eléctrica, y con agua soterrada, que también va a asegurar agua para nuestros productores, en el peor de los casos, porque ese sistema también lo vamos a alimentar con agua subterránea. De manera que, el canal la vigía y el río Masacre, o Dajabón, anualmente, tiene aproximadamente ocho y nueve meses, que prácticamente el caudal se reduce al mínimo, señores. Menos de medio metro de agua, el caudal del río Dajabón y Masacre. Nosotros, con esta habilitación de este canal, le estamos ya asegurando, que independientemente, del caudal que tenga el río, nosotros vamos a tener agua para nuestros productores, igualmente para nuestros ganaderos. Aquí está lo que es ahora mismo el puente internacional. Ahí es que cruzan, cuando ustedes lo ven, lo vemos por los reportajes que cruzan para Haití, los compradores y la... Para que ustedes tengan una idea, y sigamos ahí mirando la imagen, bueno, ahí está la parte de la vigía, y ahora les comparto las tomas, y dicen, salvamos el río. Yo conversaba con un técnico, siempre hablo con ellos, digamos que son de alto nivel, gente que no es pleplosa, gente que te diga las cosas como son, porque los datos son importantes, por más que uno vea y escuche, más mar o más que dé, al final del día se impone el dato. Entonces, si ustedes hacen un ejercicio, si ustedes escriben, río Dajabón o río Masacre, depredación, usted va a encontrar las constantes denuncias que se han hecho, de cómo se ha ido degradando, el río, de cómo hay empresarios, y gente del sector agrícola y demás, que atenta contra ellos. Aquí tengo, Loma de Cabrera, Dajabón, el histórico río Masacre, en la frontera norte, entre la República Dominicana y Haití, está prácticamente seco, luego de la depredación por manos criminales, en la Loma Pico del Gallo, próximo a Loma de Cabrera, en la provincia de Dajabón. Esta nota es de marzo 6 del 2023. Marzo 6 del 2023. Y así, de esa manera, yo encuentro, miren, denuncian, río Masacre se seca, tras depredación de la Loma Pico de Gallo. Aquí tienen ustedes todo, río Masacre, a punto de desaparecer por fuerte contaminación. Esto es mayo del 2021, porque ha sido permanente, dice, y yo estoy mirando una escena del río, llena de plásticos, un abuso verdadero, en contra del río. Entonces, el río, por más afluente que nosotros, digamos, vamos a abrir, lo salvamos, atendiendo el tema de las cuencas, es bueno que aproveche en este momento, porque usted puede abrirlo, y será siempre lo mismo. Río Masacre, ubicado en la zona fronteriza, se encuentra a punto de desaparecer por la fuente de contaminación, depredación que existe en sus alrededores. La situación del medio ambiente en la provincia fronteriza de Dajabón es cada vez más preocupante, lo dijo el senador de la provincia en ese momento, dijo que es prácticamente nula los trabajos en esa zona. Dice, extracción masiva de arena, tal indiscriminada de árboles, han convertido en la mayor preocupación la situación medioambiental del río Masacre en todo lo ancho y largo de la frontera. Dice que cuestionaban en ese momento a las autoridades de aquí y del otro lado del río Masacre. Entonces, hay un debate pleno por el río, pero el río no se salva con canales, no le vamos a hacer a ver el agua así, a la vigía va lo que nosotros tenemos, poquísima agua. Poquísima agua, no hacer ilusiones, en poquísima agua. Ojalá aproveche el gobierno que tiene todas sus baterías allá y este es el tema fundamental en el debate público para que pensemos en nuestro río de verdad. Porque yo creo que más bien se escoge como un símbolo. Un símbolo, hay gente que habla en la semilla, es río, es río mío. Pero todos nosotros hemos vivido la experiencia, la gente que tiene ya más de 30 años en este país, si es de un pueblo, piense en el río de su pueblo que usted visitaba cuando era niño y piense en lo que usted encuentra ahora. Yo he ido a balnearios, una vez fui a un balneario del Seibo, digo, ay, déjame ir, un grupo de gente que me dijeron, ay, de compañeros de trabajo, vamos, pasemos. Y cuando fuimos, qué vergüenza, estaba seco, no había, y ríos pequeños que desaparecieron. Bueno, a veces se llena cuando vienen las criadas, cuando viene, porque el río siempre vuelve a su cauce, que ese es otro problema. Pero entonces el problema fundamental ahí es un proceso sostenible a largo plazo. Y olvídense, más tarde que temprano tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo. Que Haití ahora, República Dominicana, le dice, te cierro el cauce y te voy a la agua para la vía. Al final van a tener que buscar algún tipo de acuerdo. Y bueno, aquí se ha acordado porque tenemos historia, porque no hay forma, no es, decía el obispo de San Francisco de Macorís, yo como un vecino, o me entiendo o me mudo. Tiene que entender su moda, si usted tiene un vecino, además si usted se pasa todo el día diciendo al vecino, desgraciado, maldito, nosotros no nos pasemos el día insultando gente, que no vamos a ganar nada con eso. Al final del día, tú insultaste muchísimo, pero no ganaste nada. Lo mismo del otro lado que hay gente que hace uso de eso. Entonces en algún momento, el juicio, que eso no lo venden en farmacia, la serenidad llega, y Haití ojalá encuentre también un camino, porque Haití ahora, yo veo que están los artistas, los influencers, gente de fuera de su país, que está cantándole una canción a Binader, si ellos no eran así para hacer las cosas, no lo hicieron con la banda, no lo hicieron con su presidente asesinado, no lo hicieron con el desastre natural, no viste eso. Ahora usted entra a TikTok y todo es Haití. Si ustedes quieren ver cosas y ver cómo funciona todo, ustedes ponen canal con K de kilo, canal, y así que ellos lo escriben. Ahí ustedes encuentran cantidad de videos y de gente hablando, entonces, tienen un apogeo y sienten que en ese, en ese canal está su vida, y tampoco es verdad eso, eso es un símbolo nomás, porque no, ni siquiera van a tener agua. No tenían, y las pocas que iban a llegar no iban a poder hacer el traslase. Y usted dice, si es por un poquito de agua, ¿por qué República Dominicana toma estas medidas tan grandilocuentes y todo eso? Bueno, porque es parte del mismo problema. Todo lo que suene de Haití suena duro. Todo eso es así, eso es, todo es potente. Entonces, hay mucha energía ahí, ya están quejándose los políticos, políticos que antes tenían esta bandera, dicen, pero mira, que el presidente no debiera estar hablando de esto. Bueno, porque él es el presidente y esa ruta, de alguna manera, se mantendrá como cuando usted ha nido un nido hasta que pase en el proceso electoral. Pienso que quizás, y el presidente lo ha dicho, proyecta dos a tres semanas, ese será el tiempo. El tiempo en que habiliten la vigía y es una manera de República Dominicana decir, oye, no, no doblamos, no doblamos el codo, está bien, haz tu canal, pero no va a llegar agua. Esa es una decisión. Que luego, ¿cómo pasa eso un arbitraje internacional con los mismos argumentos que teníamos nosotros? Eso está por verse. Ojalá no sea necesario llegar a un arbitraje internacional y de un lado y otro se imponga la racionalidad y del otro lado también el gobierno tome, digamos, el curso de esto porque ese gobierno no tiene prácticamente ninguna acción en este momento en ese canal. Eso está por la libre. Pero la verdad es que tenemos que pensarlo muy bien. Y yo veo el tema del subsidio y de las medidas. Miren, cuando aquí pasó Fiona, a los campesinos del este le dijeron que no se preocupen, que no quedaría tierra sin recibir por lo menos unos chelitos que eran mil pesos por tarea. Yo pasé aquí a los campesinos del Seibo, que todavía me falta una parte, a los campesinos del Seibo, que la mayor parte de los campesinos organizados del Seibo, sentados ahí, de pi a pa, no ha recibido nada. Esos que recibieron gente que no tenían, que no tenían sembrado, que nunca en su vida han doblado el lomo para sembrar una mata de rulo y esos recibieron los mil pesos. Eso es lo que ellos están diciendo. Campesinos organizados, muy pocos recibieron. Pero yo le compartía un comunicado de los cebolleros a nuestra productora. Ese comunicado sale hoy en la edición de la empresa del periódico El Caribe, el comunicado de los cebolleros que tienen problemas con la cebolla, o sea, en materia del campo. ¿Me lo pueden poner, por favor, ese comunicado que le mandaba hace un momentito para que ustedes se lo vean? Entonces, tenemos problemas. Usted se va donde los cebolleros porque a final del día dice, los recursos no son ilimitados. Tú tienes primero lo que pierdes por no dejar el comercio. Lo que pierdes en términos de mano de obra, en términos de producción porque aquí se produce comida para nosotros los dominicanos, para los turistas y para los haitianos. Tú le quitas una pata. Ellos comen pero no he dado, eso no he regalado, eso es vendido. Entonces, ya tú no vendes esa comida. ¿Qué vas a hacer con esa comida? Con los negocios que tienes y entonces tienes que subsidiar a los productores. Si quieren, hacemos, lo tienen, lo de los cebolleros. Vamos a ponerlo, miren eso, esa es una comunicación, no, eso es los jesuitas, por favor, y no me leyeron, léanme los cebolleros. Eso es los jesuitas que hablan de que ahí lo que van a explotar es la minería. La última carta, esta es la de los jesuitas, por favor, dice jesuita, ellos no son cebolleros. Hacemos, hacemos la pausa y les enseño la de los cebolleros. Regresamos de una vez, buenos días.